Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Frit Cocktail vamos a jugarnos amigos apuesta máxima vamos a darle apuesta máxima y a ver como nos van sale pues empezamos con 1500 vamos a ver que pasa a ver si suelta fresitas amigos falta una fresita para el bonus bonus de 350 vamos a ver si logramos sacarlo el día de hoy ahí va ve nomás ya me quedan 900 casi empezando ahí está recuperamos amigos recuperamos los 600 lo recuperamos otra vez tenemos los 1500 así que vamos a seguir con esto vamos a ver si salen fresitas cerquita de la fresita del bonus amigos y ahí se queda donde mismo premio de 60 pesos nada más me quedan 720 sale vamos campanita y creí que se iba a pasar hasta la sandía amigos se quedó en el coco bueno recuperamos nada más 300 se viene la fresita ahí está la fresita del bonus amigos sacamos las 5 fresitas amigos tenemos el bonus de 350 tenemos 540 aquí y esperemos que nos pague con los premios grandes vamos a ver que suelta ahorita que suelta que suelta quien suelta que suelta que suelta que suelta que suelta que tu te los ganaras 14 todos o sea ahorita a ver si suelta los premios grandes op 630 630 nada más No, amigo No, no Tenía que habernos soltado más premio Es que con eso Ve, 20 pesos nada más Le vamos ganando A ver, vamos a darle 5 tiros Y vemos en esos 5 tiros que pasa Porque acabo de soltar Algunos de las fresitas Entonces, no creo que vaya a soltar Ya mucho, pero bueno, vamos a ver Sale, este es el segundo tiro Vamos, tercer tiro Nada Cuarto tiro, amigos, me quedan 740 La campanita, vamos Este sería el quinto tiro, vamos a ver que pasa No, amigos, es que nos está soltando Es que es lo malo Como acabo de soltar el bonus de las 5 fresitas Y aunque realmente soltó un premio muy malo Pues Como que la máquina Se queda con la idea de que Pues ya solté premio Ahora me toca recuperar Ahí están los 7, sale Recuperamos 600 Vamos Tenemos que recuperar Otra vez los 7 Ahí está Nos recuperamos Nos recuperamos 1580 80 pesitos nada más A ver, voy a arriesgar a doblar Ahí está 300 pesitos 1640 Vamos 140 Fuga Y se volvió a repetir otra vez A ver Si se volvió a repetir Esperemos que se vuelva a repetir Del lado derecho Negativo No Esta vez no salió Bueno Ni modo Seguimos Y vuelve a salir otra vez La manzana Mira Y esta vez me la pagó En 300 Esta vez me la pagó Al doble Que salga Una fresita Una fresita Vamos 920 740 A ver nomás Ya todo lo que me bajó Y no llegó a la fresita Creí que esa iba a llegar Y se va a quedar esa Donde mismo 440 Estoy casi A punto de perderlo todo 260 Ven nomás Ahí está Recuperamos 600 Vamos Que se viene Algo bien Vamos Que se viene Un bonus Doble Nada 300 Irán no quiere Llegar a la fresita Me quedan 140 Nada más No puede ser Amigos Que no llegó Vamos a intentar Doblar amigos Si le doblamos Esa Tendríamos para un tiro Más Vamos Último tiro Y me van a quedar 20 pesitos Nada más Vamos allá No hay que encargo No puede ser Amigos Vamos 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 20 pesos Al fruit cocktail Si nos llevamos Que salga el fruit cocktail De 100 Y recuperar 2000 pesotes Vamos allá Nada va a salir Amigos Nada va a salir No amigos Ven nomás Sacamos el bonus De las 5 fresitas Y todo Para nada Bueno Amigos Hasta aquí quedó Este video Vamos a jugar Mejor en otra Máquina Porque esta Lo más Nos quitó Todo Así que Vámonos 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 Vámonos